Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo del Arte para conocer un poco más a sus artistas favoritos. En esta ocasión me encuentro con un icónico personaje de la época de inicio de los 2000 que llenó de alegría nuestros hogares con sus canciones, temas musicales. Ella es Flor Bertotti. Hola, mi estimada, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta de estar acá de vuelta en Dominicana. Feliz de presentar el show. Muy emocionada. La verdad que estoy esperando que sea la fiesta este 5 de octubre para poder reencontrarme con la gente como hace 17 años. Así mismo, yo fui a ese concierto, un concierto chulísimo. Flor, en esa época estaban pegados los converse altos. Los tenis altos. ¿Y por qué fue que se pegó esa moda? Porque era parte del vestuario y arrancó como... Nunca supimos que iba a pegar tanto la moda del personaje. De hecho, yo al principio decía, ¿no es medio ridículo que tenga tanta cosa puesta? Y arranqué usando esas zapatillas porque para mí eran cómodas, tenía que bailar. Y a la vestuarista había de muchos colores. En esa época pegaban con cada vestuario, se ponía distinto. Le poníamos cintas a los cordones. Como que arrancó como, bueno, un ítem más y terminó siendo icónico. Y bueno, después estaban las zapatillas de la suerte. Después ya converse... Primero creo que fue, bueno, no sé, fueron dos marcas distintas, pero después desarrollaron una zapatilla especial para el programa que sí, fue súper vendida. Y estaban todos los chicos con esas zapatillas. Flor, en estos días te hiciste viral nuevamente por el tema de las flores amarillas. Aquí se acabaron las flores amarillas el 21 de septiembre. Y fue porque fuiste tendencia ese día. Y todo el mundo regalando flores amarillas. ¿Cómo te sentiste? Que ese tema está inmortalizado. Y ahora, bueno, con esta nueva generación en TikTok que se ha encargado de que continúe este gran tema musical. Fue una sorpresa, porque yo sabía que Flores amarillas siempre fue una de las canciones preferidas de la gente. Y hace un par de años que empezó esto de regalarse flores, de que se daban a los hijos. Ni siquiera era solamente algo romántico, sino empezó a ser algo del 21 de septiembre, del día de la primavera, que los padres a sus hijos. No sabía que acá había pasado lo mismo. Sí me voy enterando como que en cada país va pasando, pero no sabía que había pasado lo mismo. Y la verdad que es una alegría enorme que estar presente aún sin saberlo me pone muy contenta. Aparte de que ese es el Día de la Paz también. Y mucha gente como que lo quiso relacionar con el Día de la Paz, pero también con flores amarillas. Flor, Floricienta, vamos a refrescarle la memoria un poco a todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Por qué surge el nombre Floricienta? En realidad era la manera de... Yo me llamo Florencia y entonces querían hacer como una especie de mezcla entre mi nombre y el nombre del... El personaje se llamaba Florencia también, pero para emular a Cenicienta, claramente. La historia de alguien que de la nada va encontrando su camino, que surge como un poco desde la pobreza, que está rodeada de mucho maltrato, de mucha hostilidad, que le cuesta mucho todo. Este, era un poco el paralelismo que tenía el personaje mío con el de Cenicienta permanentemente. Entonces se armó como una fusión entre mi nombre y el de Cenicienta. Ya ese nombre estaba puesto antes de que llegaras, o sea, ¿cómo se llamaba el personaje principal? ¿O le cambiaron Flor porque te llamas Flor? Claro, claro, sí, le pusieron Flor porque yo me llamo Flor. O sea, si se hubiera llamado Camila, no sé, le hubieran puesto Camilienta, no sé cómo dirá, Camilicienta. Pero sí, cuando el programa arrancó, lo hicieron medio a mi medida, entonces, sí, por eso le pusieron Flor. ¿Tus canciones pertenecen de tu autoría o pertenecen a la empresa de Cris Moreno? No, las de Flor y Cienta son todas de Cris y de muchos otros autores. Willy Lorenzo, que está acá con nosotros en la gira, que es nuestro líder musical, nuestra dirección musical y que hace canciones conmigo hace muchos años. Hizo algunas de las canciones de Flor y Cienta y algunas de las que cantamos que son de él también. Y después están todas las de mi autoría, que también algunas están en el show, que también me da muchísimo placer que la gente las cante. Yo pensé que no las iban a saber y en todos los shows digo, bueno, ahora les voy a enseñar una canción mía y la empiezan a cantar y la saben perfecto. Digo, pero hicieron la tarea, pues nosotros compartimos el set list, que los invito a que lo escuchen, para venir con todas las letras habidas y se las saben como, no sé, increíblemente. Así que para mí es una alegría enorme que canten mis letras también. Excelente. Flor, ¿qué género has pensado tal vez coquetear un poco con él, te llama la atención algún artista para hacer alguna colaboración, dejando tal vez atrás un poco el personaje de Flor y Cienta y centrándote un poco más en tu carrera? Lo que pasa es que no, yo no tengo intenciones de dejar atrás nada, al revés, o sea, ahora yo ya estoy más grande y entonces todo esto es como un reencuentro con aquella etapa en donde lo disfruto, no reniego, no es que estoy queriendo separarme, voy disfrutando, voy haciendo mis canciones, que algunas las sumo al show, otras no. Depende en donde vayamos, hay lugares en donde vieron Nini que pegó muchísimo y saben las canciones y las piden y ahí cantamos más de Nini, otras más mías. Yo las mías al principio decía, bueno, la gente quiere venir a escuchar las de Flor y entonces vamos a poner esas y es un encuentro con ese niño interior, entonces le vamos a dar a la gente lo que quiere. Entonces armamos el show pensando en eso y yo voy sumando mis canciones a medida que las voy haciendo, pero no tengo como una proyección de mi carrera musical, no tengo una ambición en ese sentido. Es más que nada, y lo digo sin ningún miramiento, un disfrute y un reencuentro con la gente y una fiesta desde el lugar como de la nostalgia y de, bueno, vamos a pasarla bien, sabemos qué es lo que están queriendo venir a buscar en nuestros shows y eso es lo que les damos. Y para adelante, no sé, Dios dirá. ¿Qué se siente tener el cariño del público durante todos estos años que no han dejado morir Flor y Sienta? ¿Qué le dirías, cómo describirías a tus fanáticos? Como muy perseverantes, la verdad, porque yo, nosotros decimos como que parece que no pasó el tiempo, a mí me pasó de salir a los shows estos nuevos, 20 años después, 15 años después, y decir, ¿qué pasó? Se detuvo el tiempo, no se puede creer, si ustedes ven imágenes de los shows que venimos haciendo estos días, la emoción de la gente, que ya son más grandes, no son de 5, ¿vos a qué edad viniste al show? A los 9, y te aseguro que si venís, vas a venir, te espero ahí, vas a cantar todas las canciones porque te las sabés de memoria y es como volver a dejar salir tu niño interior. Y eso es lo que a mí me sorprende, que está muy vigente, muy presente, y yo no lo esperaba cuando arrancamos con todo esto, me sorprendí y me sigue pasando que cuando veo a la gente disfrutar como si tuvieran 7, 8, 9, es un placer enorme. Me agradezco muchísimo que me tengan guardada en un lugar del corazón tan presente y que disfruten la noche como la disfruto yo. ¿Cómo se conserva ese niño interior? Porque a pesar de todas las vicisitudes de la vida, bueno, ya empezamos, ya tenemos cana, los panes de flor y sienta, tenemos hijos. ¿Cómo se mantiene vivo ese niño interior? Es un trabajo de cada uno y de todos los días, yo pienso que permitirse probar cosas nuevas, jugar, no tenerle miedo al fracaso y no solo estar esperando resultados, sino confiar como en los procesos de búsqueda, escuchar, tratar de estar en sintonía con uno mismo, esto me va a hacer feliz, esto es lo que yo quiero, esto lo disfruto. Esto tiene que ver no solo con no dejar morir el niño, sino con poder hacer que la vida de cada uno vaya haciendo lo que uno quiere, es un trabajo constante tratar de estar en sintonía con uno mismo y a veces van cambiando las cartas y lo importante es poder escucharse, frenar y decir, esto es lo que yo quiero, bueno, tengo que ir un poquito más para allá o esto lo tengo que dejar o esto lo tengo que reforzar, me parece que se trata de eso, de escucharse. Excelente, Flor, ojalá que se transmite esta buena vibra que Flor me está transmitiendo ahora mismo, ya me están haciendo señas que tengo que terminar, pero rapidito, te voy a preguntar 10 cosas que las personas no saben de Flor para que te conozcamos un poco más y algunas curiosidades, Flor, una frase, una frase, be kind first, es como, me dice la bilingüe, soy malísima con inglés, pero es como, sea amable primero, un color. Un color, y no sé si es un color el blanco, pero el blanco. Una película. ¿A quién ama Gilbert Grape? Un libro. La delicadeza de Fuenquinos. Un pasatiempo. Cantar. ¿Plato favorito? Tortilla de papás. Animal preferido. Perro. ¿Cuál raza? Bueno, el que tenemos nosotros, un labradorcito negro. ¿Deporte? Deporte, remo. ¿Casada con hijos? Casada con hijos. Excelente. ¿Tu destino favorito? ¿Faís favorito? No sé, no sé, el que estoy por descubrir. Excelente. Y un mensaje para todos tus fanáticos dominicanos que se van a dar cita este jueves. Que practiquen las canciones, los espero este jueves en el pabellón de voleibol de Santo Domingo. Los esperamos para cantar junto a Flor todas esas canciones que nos evocan, esos buenos sentimientos de Floricienta y demás de su autoría. Así que los espero a todos, vengan preparados para cantar, para bailar, para emocionarse, los que ya se maquillan, pónganse el rime, la prueba de agua y nada, vengan descansaditos para pasar una noche muy linda. Excelente. Muchísimas gracias, Flor, y allá la pasaremos muy bien. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Flor. Gracias a vos, muchísimas gracias.